¿Crees que me puedes llevar en tu auto? Por supuesto, ¿por qué no? Yo pensé que tenías un auto. No, tengo que trabajar mucho para comprar un auto. Puedes hacerlo, no es difícil. Vaya, a ver, eres el sultán de esta casa. Me haces sentir tanta confianza. Sí, escúchame, eres el mejor de esta casa. Eres diferente, hombre, como el vino de la mejor cepa. Bueno, gracias Kenan, también eres buena persona. No soy nada. En cambio, tú, querido Berg, tú sí que eres grande. Pero esta gente te está usando. No te dan lo que mereces. Quiero decir, aquí hay muchas hipocresías. Me cansé de decirle lo mismo, pero yo no soy un anciano sabio como usted. ¿Puñada? Tú y yo tenemos mucho en común. Tu esposo es el mejor, un sultán. Bueno, agradezle a Dios por él. En serio. Gracias. Gracias. Gracias.